Nos vamos al pequeño pueblo de Michigan llamado Royal Woods, un lugar tranquilo donde puedes disfrutar tu día a día al máximo, parecía ser un día normal en Royal Woods pero no tanto porque vemos a cuervos y a ranas libres en el parque, vemos un bar todo destruido, vemos a la última chica de los quintillizos Fox en el hospital ya que tenía la cara inflada, vemos lo que parece ser un museo también destruido. Vamos Lincoln corre. Se había escuchado una voz quien era nada más y nada menos que Lynn la deportista de la familia Law quien corría junto a su lado Lincoln, ambos chicos eran perseguidos por el equipo de deportes de Lynn y los amigos de Lincoln los cuales por alguna razón estaban demasiado molestos con ellos. Vamos Lincoln estamos a unas cuadras de llegar a la casa por favor corre lo más rápido que puedas. Estoy tratando pero sabes que no soy mucho de hacer ejercicio ni mucho menos puedo correr como tú. Por lo que Lynn jalaría del brazo a Lincoln y lo pondría en sus hombros para echarse a correr, en otra parte de la ciudad vemos a Luna siendo perseguida por su banda y unos motociclistas, en otra parte vemos a Luan vestida de payaso la cual por una razón parecía que le había caído un pastel, siendo perseguida por algunas personas, entre la mayoría parecían ser padres de padres de familia, por otra parte vemos a Luz y Lana corriendo juntas y eran perseguidas por el club fúnebre de Luz y unas personas, en otra parte de Lori usaba su atuendo de golfista y era perseguida por Carol, unos chicos golpistas y un maestro que usaba ropa elegante, en otra parte Lenny estaba siendo perseguida por otras personas, entre la mayoría eran adolescentes y adultos estaban sus amigos Fiona, Miguel, Mindy y Jackie, por otra parte Lola era perseguida por sus rivales de modelaje y unos adultos quienes parecían ser los jueces y por último, en otra parte vemos a Lisa siendo perseguida por algunos científicos, todos ellos habían llegado a la casa la U, donde rápido cerraron la puerta con seguro. Déjeme adivinar, literalmente hicieron algo con lo que sus amistades y conocidos se enojaron. Por lo que todos acertarían con la cabeza, los laud pensaron que estaban a salvo pero se escucharía un ruido, había sido el vidrio roto que había sido destruido con una piedra, los laud asustados deciden asomarse a la ventana y ven una multitud de gente furiosa, entre ellos estaba Clyde, el abuelo Albert y Mirtha, Carol, Sam, Bobby, los amigos de Lincoln, Chadler, el señor Quejón entre otros, todos estaban gritándole a los laud. Salgan de ahí, los pagarán por lo que han hecho. Por años hemos aguantado todas sus bromas pero esto ya fue demasiado lejos. Sé que están enojados y no los culpo ya que lo que hicimos fue algo horrible y lo reconocemos, pero no pueden hacernos esto por favor, además nuestros abuelos viven con nosotros. Yo estoy con ellos idiotas, que creían, que después de lo que hicieron los iba a ayudar, saben jamás viviría con alguien como ustedes. ¿Cómo es posible que el abuelo Albert nos haga esto? Ahora que haremos chicas, hay una multitud de gente furiosa y para rematar nuestros abuelos están de su lado al igual que el Clyde y el señor Quejón, creo que tendremos que hacer el plan B. ¿Y cuál es ese plan? Ya que no veo una buena idea que podamos hacer y la verdad esa puerta no durará mucho ya que lo más probable es que esas personas los destruyan y no tendremos más opción. ¿Cuál es tu plan B? El plan B es correr y escapar de Ronald Woods, por lo que en lo que esa multitud trata de destruir la puerta empaquemos lo necesario y salgamos por el patio trasero por lo que hermanas, huyamos lo más pronto posible. Por lo que las hermanas Loud subirían a sus habitaciones y empacarían sus cosas, Lori empacaría su ropa, su celular y algo de comida, Lenny sus vestidos, Luna su guitarra y ropa, Luan su ropa y el señor Cocos, Lynn su uniforme deportivo, Lincoln su ropa y bum bum, Lucy su ropa y Edwin, Lana solo su ropa, Lola todos sus vestidos y Lisa su ropa, después de haber empacado las hermanas Loud junto con Lincoln bajarían y escaparían por la puerta trasera por lo que los problemas seguirían, algunas personas rociarían gasolina alrededor de la casa para después tirar un cerillo, la casa Loud se prendería en llamas, por suerte las hermanas Loud junto con Lincoln lograron salir pero fue triste ya que, pues vieron su casa lleno de momentos felices quemada. Oigan todos miren, son los Loud y están escapando, rápido vamos por ellos. Oh maldición nos descubrieron, hermanas, Lincoln, corran. Los hermanos Loud correrían lo más rápido posible y se adentrarían al bosque mientras que los ciudadanos de Royal Woods los buscarían. Miren al parecer los perdimos, adiós idiotas que tengan suerte encontrarnos. Al escuchar la voz de Lynn las personas no tardaron en darse cuenta que se habían adentrado el bosque y los vieron a unos metros por lo que las personas también se adentrarían al bosque para ir por ellos. Bien hecho Lynn, ¿por qué hiciste eso? Ahora esa gente loca viene para acá gracias a tu grito, ¿por qué tuviste que gritar? Perdón Lucy no pensé que esas personas nos iban a escuchar ya que estábamos lejos de ahí pues se me ocurrió haber gritado. Ahora que haremos hermanos ya que, pues esas personas no tardarán en venir, necesitamos escondernos pero en donde ya que no se me ocurre una idea, perdón. Tengo una idea, escondamos en el tronco ya que, hay un tronco que está tirando cercas, es grande para que muchas personas se escondan, encontramos ahí ya que es un buen encendido y además no tenemos opción. Lola Loud nos esconderá en ese tronco sucio, no ensuciaré mi hermoso vestido. Entonces supongo que te gustará que te llevemos con esos locos que nos están buscando amar a matarnos. Pensándolo bien este vestido ya es muy viejo para mí por lo que da igual. Por lo que los hermanos Loud comenzarían a seguir a lana junto al tronco y comenzarían a esconderse ahí uno por uno. Se estarán preguntando, Lincoln que salvajada hicieron tú y tus hermanas para que toda roga el guap los oye, levantó en peso. Pero el albino no terminaría de hablar ya que de la nada el tronco empezaría a rodar colina abajo con los hermanos Loud ahí adentro, el tronco seguía rodando en el bosque con los Loud dentro con sus maletas mientras ellos lo rodaban, luego de unos minutos de estar rebotando llegarían a una especie de rampa donde saldrían volando hasta la carretera donde el tronco se rompería y los Loud saldrían. ¿Pero qué pasó, hermanas? Lincoln todos están bien. Todos estamos bien hermana, solo que un poco lastimados pero el lado bueno es que salimos de Royal Woods, que alivio. ¿Pero qué es lo que haremos hermanos? Les recuerdo que nuestra casa está quemada y encima todo Royal Woods nos odia, nuestros padres se fueron a Washington por asuntos de trabajo y se llevaron a Bansila y no saben nada del asunto, entonces ¿qué es lo que haremos ahora? Cálmense hermanas, sé que literalmente suena muy loco pero se me ocurrió un plan y creo que es la única opción que tenemos. A ver Lori, ¿cuál es tu plan ya que yo no veo que podremos hacer ya que no tenemos nada? Mi plan es de que debemos ir todos juntos a Washington para encontrar a nuestros padres, lo sé, suena muy loco pero veo otra opción ya que no podemos estar aquí más tiempo. Lori, tu plan es muy loco ya que Washington queda muy lejos de aquí y tendríamos que caminar demasiado ya que no tenemos dinero para comprar 11 boletos, apenas nos alcanza para comprar algo de comida. Según mis cálculos de aquí para Washington tomaría 166 horas que sería el 69 días. No sé si puede aguantar tanto, no podemos pedir un aventón ya que estamos en una carretera y por lo tanto hay muchos carros y algunos con dirección a Washington, ¿por qué no le pedimos a alguien que nos lleven? No podemos Lenny ya que después del acontecimiento no podemos confiar en nadie ya que pues si alguien nos descubre que estamos aquí van a llamar a los otros por lo que no tendremos otra opción que ir caminando, ánimo hermanos, podremos lograrlo, con nuestras fuerzas llegaremos a Washington, por lo que tomen sus maletas y a caminar esos 69 días, se pasarán rápido. Es cierto, será fácil, que podría pasar, digo que problema podría haber y ser un gran obstáculo. Nos vamos al pueblo de Royal Woods, luego de que las personas incendiara la casa de los laú, se fueron insatisfechos ya que no había sido suficiente para ellos. Maldición, esos malditos escaparon pero no pudieron ir demasiado lejos por lo que encontrarlos no va a ser difícil. Concuerdo totalmente contigo hermano, quiero golpear a este patético y a sus hermanas. Por dos pero como sabremos a dónde fueron. Los conozco bien, no pudieron haber ido tan lejos como dijo Bobby, a ver piensa Albert piensa, espera un momento, sé dónde podrían estar, lo más probable es que se fueron con sus padres a Washington, por lo que podríamos ir tras ellos antes de que ellos lleguen. Vengo y que estamos esperando, hay que ir por ellos y darles una lección antes de que ellos lleguen a Washington, hay que llegar nosotros primero. Vemos a los hermanos laú quienes ya habían salido de Royal Woods, ahora se encontraban caminando en la carretera, ambos estaban muy cansados y algunos con hambre y sed, Lana estaba cantando una canción pero Lola le dijo que se callara y Lori se puso a su favor, siguieron caminando más cuando Lenny que ya no aguantaba dijo. Cuánto tiempo falta para llegar a Washington, la verdad ya estoy muy cansada y siento que ya no puedo más. Apenas caminamos 30 minutos todavía falta mucho, aguanta un poco Lenny. Los Lout seguían caminando, había pasado una hora y los Lout todavía seguían caminando, todos ya se habían cansado demasiado ya que habían caminado una hora, mientras seguían caminando la barriga de todos comenzaría a alugir. Oigan hermanas alguien trajo un poco de comida es que me muero de hambre. Por lo que todas negarían la cabeza de decepción. Bueno tendremos que caminar para encontrar una gasolinera y tomar algo de comida, será pan comido, digo, no puede haber ningún problema. Nos vamos a Royal Woods donde las personas del pueblo a su casa luego de estar satisfechos de que los hermanos Lout se fueran y más porque Bobby, Clyde, Bronian, el abuelo Albert, Carol y los demás habían prometido darles una lección. Juro que cuando encuentre a esos Lout les daré su merecido ya que lo pagarán muy caro. Tú lo has dicho pero si va a ser un poco difícil de encontrarlos ya que pues también si nos ponemos a pensar Florida está un poco grande y pues encontrarlos no va a ser tan fácil. No se preocupen, yo ya me encargué de esto. Señor Albert si no es mucha indiscreción que fue lo que hizo. Ya lo verás muy pronto. Todos comenzaron a reírse, mientras que en alguna parte de Royal Woods una camioneta se para y de ella sale nada más y nada menos que Katerin, la noticiera de Royal Woods, luego se baja en el equipo de producción y si estos se disponen a preparar todo para transmitir en vivo, después de haber preparado todo Katerin habla y dice lo siguiente. Soy Katerin Molligan de las noticias, para reportar que quienes logren capturar a los Lout, los responsables del desastre de hoy en Royal Woods, se les dará una recompensa de 10 millones de dólares quienes logren capturarlos con vida, bueno eso es todo, soy Katerin Molligan reportando en vivo, hasta la próxima. Después de que Katerin se fue del lugar, no pasó ni una hora cuando la noticia se esparció en todo Royal Woods y todo el país de Estados Unidos y todos comenzaron a entrar en la locura ya que eran 10 millones de dólares, al parecer el problema si era demasiado grave para ofrecer esa cantidad pero se preguntarán, que va a pasar con los Lout, cual va a ser su destino, podrán llegar a Washington con sus padres y sobre todo, que fue lo que realmente hicieron para llegar a estos extremos, bueno eso ya será otra historia que lo contaré muy pronto, por el momento es todo por hoy. Gracias por ver el video.